También a la doctora Rubio en unos minutitos más hablándonos acerca de aquellos alimentos que favorecen o evitan más bien la retención del líquido. José Luis ya está junto a ella. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias. Aquí está la doctora nuevamente. Bienvenida. Muchísimas gracias, Ursulita. Y aquí estamos, listos, dispuestos y predispuestos para ayudar a la gente. Ahora que estamos con mucha comida, con mucha cena, ¿qué es lo que retiene líquidos y cómo es el tema de retención de líquidos? Usted se levantó con, que no puede entrar en el zapato, bien hinchado, párpados, con la mascarilla, ahora se está viendo edema de párpados. Posiblemente comió alimentos procesados que tienen alto contenido de sodio. Y donde que hay sodio hay agua. Aparte, no, yo como sano, dice el paciente, pero se pone sal en cada momento. Sal, sal, sal. Alimentos que tienen también mucha sal en los embutidos. Y lo más importante, los carbohidratos que tienen grasa y que ya fue la grasa saturada metida. Entonces, si yo consumo alto contenido de estos alimentos, voy a tener una retención de líquidos. ¿Sabe cuánto de agua nuestro cuerpo tiene? El 60% del peso corporal en los hombres es agua. Y en las mujeres, el 50 a 55% de agua. Es menos, en los hombres es más. Un poquito. Por lo tanto, 42 litros de agua tiene el cuerpo. Si yo como alimentos con alto contenido de sodio y que me arrastre agua, voy a sobrecargar, voy a enfermar a los órganos como el riñón, el intestino, el hígado y el cerebro. Oiga, doctora, escúcheme una cosa. ¿Y hay alguna forma? ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque ahora hay reuniones, hay cenas, hay el tema y el alcohol y todo. ¿Qué se puede hacer? O sea, tú vas a la reunión y te... No, no, no. ¿O hay alguna forma de paliar esto o contrarrestar con esto que tenemos acá? Si nosotros tenemos una reunión en la noche o en el almuerzo, debemos consumir agua. A la retención de líquidos se la combate tomando agua, pero hay aguas naturales diuréticas. Por ejemplo, tenemos el diente de león, la cola de caballo, que son altamente diuréticas naturales. Entonces, nosotros debemos levantarnos y tomar estas aguas aromáticas si usted consumió alimentos procesados, el relleno, las ensaladas rusas, los chocolates, los postres, retienen agua. Y el trago más todavía. Y al otro día puede hacer un batido. Este batido es exquisito. ¿Qué es este batido? Tiene avena, si usted desea desenrolla y póngalo aquí, avena, piña, pepino, media cucharadita de jengibre y pera. Usted licúa en la mañana y se toma este batido. No desayuna. Luego de tres horas, usted puede consumir una fruta. ¿Puedo comer piña también? Podemos consumir rodaje de piña, sandía, un batido de perejil con apio y sábila y limón. Podemos consumir uva verde, rábano, pepino. ¿Por qué no se puede, por ejemplo, batir la piña? ¿Está usted escuchando eso? ¿Qué debe ser comerla así, tal cual, como es la fruta? La piña tiene una enzima, la bromelina, que me permite descongestionar, desinflamar. Yo puedo consumir tres veces al día fruta, tres rodajas de piña o este batido diurético, unir a la piña con el apio, con el pepino, con el jengibre. Y comerse las fibras, que es lo importante. Comer las fibras es importante. Nosotros tenemos que consumir alcachofa, agua de alcachofa, el coco, agua de coco, agua de coco. Con un puro, no, con puro no. No, 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 agua de coco. Papaya, digestiva, manzana, el aguacate. Es decir, aceites esenciales que arrastren, que me utilicen como una manguera para que ese intestino que esté inflamado con alta carga de sodio haga esa expulsión de ese. No podemos estar con estreñimiento, no podemos decir, doctora, yo he tomado ocho vasos de agua y no voy al baño. Posiblemente usted está comiendo alta carga de carbohidratos procesados con alta sal. Totalmente de acuerdo. Y la combinación puede ser, pero peor, ¿no? Porque la gente se lanza una copa de vino o una copa de sangría, el relleno, ¿no? Y que hay una cervecita y de ahí que vienen, por ejemplo, las papas en salsa, en ese qué, y ahí encima viene el arroz. No, no, y terminamos con chocolate y pan de páscoa. Sí, va, le remato, un postrecito, un postrecito. Lastimosamente, comen como usted acaba de mencionar. Es decir, nosotros al otro día tome agua aromática, agua de cola de caballo, diente de león, sandía, papaya. Deje que ese intestino calme, desinflame, que su riñón abra las compuertas para que bote esos líquidos. O sea, hay esto. Oye, también he escuchado que también sirven los sueros. ¿Puede sirven algún suero o esto? O lo mejor es natural, que sea todo que tú ingestes, este tipo de alimentos o estas frutas y estos vegetales. Bueno, cuando usted ya me habla de suero, posiblemente es un paciente que tiene gastroenteritis, que estuvo con síndrome de arreco. O sea, yo digo, por ejemplo, dice, ay, que ayer estuve, dice, una fiesta, pero hoy día me tocó de nuevo, entonces me meto vitamina C, me meto esto, me meto... No. ¿Eso no te va a ayudar a retener? No, no, eso ya es otra cosa. Si yo quiero prevenir, elevar mi sistema inmunológico, estoy con un organismo inflamado y están cerca las fiestas o cualquier reunión, si se previene tomar vitamina C, limón, naranja, y si deseo, una vez por semana, hay en el mercado las vitaminas C, megadosis, que son homeopáticas, pero eso tiene que estar prescrito por un médico. Muy bien. Últimas recomendaciones, mi querida doctora, porque está buenísimo esto. La gente está poniendo, está notando esto acá. Coma sano, libérese de las depresiones, porque eso ataca y come compulsivamente. Libérese y coma sano. Muy bien, perfecto. Ya saben, entonces a comer sano, se ha dicho, y tratar de equilibrar la situación. Y el otro día, si que ya has ingestado este tipo de situaciones procesadas, pues, indudablemente tienes estas alternativas para que vaya drenando el líquido dentro de tu organismo. Mi querida doctora, como siempre es un gusto que acá está cuando usted quiera verlo. Muy bien, nos vamos con Ursulita, que nos tiene recomendaciones aquí en Noticias de la Mañana.